Bienvenidos a Android Ayuda, me he venido a la zona más rara de Mobile World Congress, de hecho ahora os estaré poniendo un plano del sitio donde estoy grabando, que es prácticamente la zona más exterior de este pabellón, que concretamente creo que es el pabellón 6, si no me equivoco. Bien, como has leído en el título, muchas personas, de hecho varias en Twitter, alguna en Facebook y un correo electrónico, me preguntaban acerca de si iba a informar o no de Xiaomi, es decir, de por qué habían venido, de con qué habían venido y de si iban a presentar o no algo. El tema es que parece que no, al momento de grabar este vídeo parece que Xiaomi no va a presentar ningún tipo de producto, entonces no quería dejar pasar, pese a ello, la oportunidad de acercarme a su stand, ya que es la primera vez que tiene un stand propio, y ver con qué han llegado aquí, qué es lo que tienen en su stand. Si veis que en algún momento hay un pequeño corte, es que la gente pasa obviamente por alrededor, porque estoy aquí en una zona donde pasa gente y me tengo que callar para que no se les escuche. Bien, vamos a ver qué hay en el stand de Xiaomi, que la verdad es que no es poca cosa. Vamos con la intro y comenzamos. La verdad es que el stand, pese a que no es muy grande, bueno, de hecho los hay más pequeños, pero no es de los más grandes, ni muchísimo menos. Está bastante bien equipado, bastante cargado, pese a que pueda haber algún tipo de carencia. Blanco, naranja, los colores predominantes, todo bastante minimalista, para lo que es un fabricante chino es más bien lógico. Los productos que nos encontramos aquí, pues son de todo tipo. Tenemos desde las televisiones, o televisores, más bien dicho. Aunque no he podido probar la interfaz del televisor, porque tienen conectado el Mi Box, ya sabéis, este aparatito que es un Android TV, que funciona muy bien y todo lo que queráis, pero no he podido probar la interfaz de la televisión en sí. El Mi Box funciona genial y espectacular. La tele, por cierto, nos han puesto algún vídeo, o alguna demo, se ve. Es increíble, es súper finita, plana, es un televisor increíble, que se van a empezar a vender casi que ya. Si tengo algún tipo de información de lo que viene siendo Android Ayuda, Movilzona, DSL Zone, os dejaré... Siempre mirad en la descripción los enlaces. Bien, en cuanto a teléfonos, ¿qué tenemos? Pues un poquito de todo. No he visto el Redmi 5, ni el Redmi 5 Plus, pero sí que tienen el Redmi Note 5 Pro. La verdad es que en persona ese dispositivo pierde un poco. Y digo que pierde un poco porque tiene la manía de hacer una cosa que a mí personalmente no me termina de gustar, y es que la parte trasera es de metal, pero la zona superior e inferior, lo he comentado alguna que otra vez, es de plástico, entonces se pierde esa impresión de que todo es uno, de que es un bloque. Bueno, habrá gente que le guste más, habrá gente que le guste menos, pero bueno, quería un poco destacarlo. También tenemos dispositivos como el Xiaomi Mi 6, probablemente uno de los dispositivos que más han vendido jamás. Obviamente, Xiaomi Mi Mix 2, el todopantalla de gama alta de Xiaomi, y por supuestísimo, el auténtico Superventas, el rey Xiaomi Mi A1, también está presente aquí. Una unidad en rojo, una unidad en dorado, no la tienen en más colores. Bueno, tampoco falta mucho, porque realmente es un poquito una toma de contacto para gente que quizás no conozca a Xiaomi, también para su llegada a Barcelona. Que por cierto, también el tema de que hayan venido con un stand propio, es porque han abierto hace un par de días una tienda oficial, una Mi Home, aquí en Barcelona, que la he visto en fotografías y en vídeos, y tiene bastante mejor pinta que las tiendas de Madrid, que eran tiendas, de alguna forma, pues más pequeñas, con menos tipo de productos, pero esta está bastante bien cargada, por lo que he podido ver. ¿Qué más tenemos en el stand de Xiaomi? Bueno, pues tenemos también auriculares, tenemos todo tipo de accesorios, gafas de realidad aumentada, también tenemos las cámaras para hacer vídeos entre 60, y una cosa que es con lo que quiero cerrar el vídeo, que pese a que no es algo que vayamos a utilizar o vayamos a analizar en este canal, quiero destacar porque me ha llamado muchísimo la atención y me han gustado bastante, como son los Mi Notebook. Estos ultra portátiles de alto rendimiento, con el mejor hardware que se pueda, o uno de los mejores hardware que se pueda encontrar hoy en día en un laptop, me han llamado mucho la atención porque son muy finos, muy compactos, muy ligeros, y la verdad es que el teclado me ha llamado también bastante la atención porque funciona genial, funcionan con Windows 10, y no sé, me llama mucho la atención. Estos portátiles, también los televisores y algún que otro producto más, empezarán a vender en España en mes y medio o dos meses a más tardar, y la verdad es que encantados de que Xiaomi por fin ahora ya tenga más productos, no solo los dispositivos. Y esto realmente es todo lo que ha dado de sí la visita al stand de Xiaomi. Bueno, tampoco es que esperáramos muchísimo más, más o menos ya en los últimos días se venía pensando que no iban a presentar nada, y parece que así al final ha sido. Por tanto, tenemos que esperar para ver un posible Xiaomi Mi 7, un Xiaomi Mi Mix 2S, y ese tipo de lanzamientos de dispositivos de gama alta. Pero estaremos como siempre muy atentos aquí en Android Ayuda. Ya sabes, como siempre, que si te ha gustado el vídeo le puedes dar al like, dejarme tu opinión en los comentarios, en la caja de descripción tienes más información, y suscribirte para no perderte nada. Y me despido de vosotros, porque esto es Android Ayuda, yo soy Gui de Gafas, y prometo hacerlo. ¡Suscríbete al canal!